Un momento perfecto para hablar de los niños y la energía y para eso invitamos a Vero Ledesma una vez más. ¡Bienvenida, Vero! ¡Hola, Vero! Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Me encantó este tema porque siempre decimos que los niños tienen como otra percepción, otra sensibilidad, ni hablar con las energías. Tal cual. Y lo queríamos tocar este tema porque después de la última vez que vine, empezaron a mandarme mensajitos muchas mamás. Yo trabajo principalmente con niños. Y está bueno que aprendan a hacer diferentes maneras de protecciones para los niños porque ellos perciben todo, sienten todo. Por ejemplo, vos le decís algo que lo querés o algo, pero ellos realmente sienten la energía que vos esmanás. Podés estar hablándole de determinadas cosas y no es tanto la palabra, sino cómo lo estás transmitiendo. Entonces, es muy importante que prestemos atención a qué es lo que dicen, a qué es lo que ven, a qué es lo que sienten. Porque hay muchos casos, por ejemplo, de niños que en la noche les da mucho miedo a la oscuridad, porque sientan ruidos o se imaginan cosas. Y no todo es imaginación. Muchas veces perciben las emociones. ¿Se acuerda que estuvimos hablando que los pensamientos recurrentes forman como energías de forma, se llama? Cuando uno está en un lugar permanentemente emanando energía negativa, no muy positiva, se hace una forma energéticamente. Entonces, los niños perciben. Por lo general, se dice que el 70% del campo áurico de la madre envuelve el campo áurico del niño y el otro 30% del padre. Por lo general, los niños no tendrían que enfermarse hasta los 7 años. Según lo que se manifiesta alrededor, es que ellos absorben las energías del entorno y principalmente de los padres. Entonces, esas emociones que ellos no saben expresar, las perciben a través de lo que pasa alrededor de la casa. Por eso hay muchos niños que, por ejemplo, a la noche se pasan a la habitación de mamá y papá. Sí, porque sienten las energías o porque tienen sueño o sueñan que ven a alguien. Muchas veces, bueno, empiezan a presentarse familiares que han partido. Ellos lo sienten. Hay muchos casos de niños, el otro día hablaba con una mamá, que nunca le presentaron al abuelo al niño porque partió cuando estaba en la panza de mamá. Y el nene lo describió, dijo que él siempre veía a un viejito con un chalequito puesto. Muy característico de su abuelo. Tal cual. Cuando le dicen, pero ni siquiera una foto, porque era pequeño, entre 4 o 5 años. Cuando le muestran, ah, dice, ese es el señor que me viene a visitar. Ay, qué fuerte. Y así hay un montón de casos de niños que perciben, porque una vez que parten tienen la habilitación, por así decirlo, de volver y acompañar y proteger a los seres queridos. ¿Y les puede pasar a todos los niños? ¿Hay niños que son más sensibles que otros? Hay algunos que son más sensibles. Hay características, sí. Hay diferentes tipos de niños. Hay unos que se les llama niños índigo, que por lo general nacían hace mucho tiempo, uno cada tanto. Por ejemplo, se dice que Einstein era un niño índigo. Dentro de la energía de los niños índigo, ¿cuál es la diferencia? Que en su campo áurico tiene el color índigo. Y diferentes características. De esos índigos hay cinco generaciones. Por ejemplo, la tercera generación, no recuerdo ahora todos, pero la tercera generación se les dice a los niños kamikaze. Que son los niños que dentro de las familias vienen a romper estructuras. Hay otra generación que son súper inteligentes y aprenden las cosas. Por ejemplo, música. Ahora que se me viene que estuvo Pedro Aznar. Se me viene la música. Nunca tocaron un piano y de repente se sentaron un día y empezaron a tocar piano. Bueno, esa es otra generación de los niños índigos. Son súper perceptivos. Después están los niños cristales. Que los niños cristales son súper sensibles. Hablas un tono más elevado del común y se les encrespa la piel. No soportan los ruidos fuertes. Son súper sensibles con los animales. Y por lo general se conectan mucho con las piedras, con los cristales. Entonces, vos te vas dando cuenta de cómo es la energía del niño según con qué conecta desde niño. Hay algunos, como decimos, unos que son más sensibles que otros. Y también está bueno esto de poder acompañar. Antes era muy difícil acompañar estas percepciones en los niños. O sea, lo primero que hacían, te mandaban a un psicólogo para que medicara al niño. Y no está bueno en qué sentido al principio, como que aplasta el campo áurico. Entonces, hay que ir a hacer un acompañamiento. Yo trabajo mucho con una psicóloga. Entonces, ella desde su visión va acompañando al niño. Y a través de las flores o a través de la energía vamos viendo el otro lado. De diferentes puntos de vista vamos acompañando ese proceso. ¿Por qué le influyen a ese niño tanto las emociones? ¿Por qué absorben tanto? Hay niños que son muy esponjitas. Otros no. Dicen que esto sucede fundamentalmente hasta los 7 años. ¿Puede ser? ¿Y por qué? Por lo general, entre los 7 y 8, ¿sí? Es porque no tienen el campo áurico muy venso. Cuando ingresamos, digamos en la tierra, en esta dimensión, salimos de la panza de mamá. Cuando salimos, tenemos el campo áurico, los niños tienen el campo áurico muy sutil. Por eso perciben tanto las emociones. No está tan contaminado, ¿sí? Cuando va haciendo ese proceso, a los 7 años, 7, 8 años, empieza a trabajar más, se llama el cuerpo vital. Que empieza a hacer un poquito más de raíz. Entonces, ahí empiezan como a olvidarse de las cosas o ya no estar tan pendiente del amiguito imaginario que de repente veían y se ponían a charlar. Esas son características también de empezar. Ah, no, yo siempre charlo con mi amiguito y le ponen un nombre. Está bueno, ¿sí? Porque es una manera de empezar a conectar. Pero, además, es interesante porque los niños no tienen miedo, digo, cuando un niño dice, no, yo estoy con el abuelo, por ejemplo, o veo tal cosa. No lo dicen con miedo, sino como una cuestión natural. Tiene que ver también con cuestiones que todavía no están aprendidas, ¿no? Del mundo más terrenal. Tal cual. Porque ellos sienten la vibración. Sienten que esa energía, por ejemplo, del abuelo, no les está haciendo. Por más que no lo conozca. No saben que va y se divierte, le hace algún juego o simplemente le sonríe. Muchas veces se presentan y los observan. Y el niño percibe esa vibración. No porque lo que vaya a ser ese ser que ha partido, sino simplemente está a lo mejor para cuidarlo. Para decir. Y ellos lo perciben a eso, es decir, que en ese marco no tienen miedo. Tal cual. Si llegan a tener miedo, puede que haya algún tipo de energía de baja vibración en la casa, nada más. En ese caso se les enseña, está bueno a través de cantos y de juegos, enseñarles, ¿sí? Cómo pueden protegerse. Hacerle la oración del ángel en la noche. Por ejemplo, con mis niñas, antes de acostarnos, hacemos la oración. Y ellas aprendieron a hacer la burbuja de fuego azul y de fuego violeta. ¿Nos la enseñás? ¿Cómo es? Esa es la que le hacíamos la otra vez. ¿Se acuerdan? Esa es la esfera. Sí. Nos pararon, nos poníamos derechos. Sí. Activamos el chi. Primero, antes de hacerle la protección a ellos, primero nos armonizamos nosotros. Respiramos profundo y en forma circular vamos haciendo este movimiento porque acá tenemos nuestro chi. Aquí vamos respirando, por ejemplo, pensando en el fuego azul del arcángel Miguel y comenzamos a peinar nuestro campo áurico hasta la planta de los pies. Una vez que hacemos eso, lo podemos hacer dos o tres veces según lo que vaya sintiendo. A esta altura tenemos nuestra zona de los miedos, se llama. Expandimos tres veces hacia adelante y podemos ir hacia todas las direcciones. Una vez que hicimos los papás, hicimos eso, pedimos permiso siempre, eso es fundamental con los niños. Pedimos permiso si quieren que les hagamos la coronita de protección. En ese momento volvemos a frotar las manos y sobre la cabecita le apoyamos las manos. No apoyarla, sino arriba. Le pedimos permiso, ¿me permitís hacer la protección del arcángel Miguel y Gabriel? Si te dicen que sí, buenísimo, colocas las manos y decís, por ejemplo, a través de la divina presencia o a través de los ángeles, yo llamo al arcángel Miguel, para que active la corona de protección de, y decís el nombre del niño. Respiran juntos y le ayudan a bajar la energía hasta la planta de los pies. Entonces, yo después les voy a compartir o les compartí un videíto donde sale cómo es el proceso. Una vez que ellos lo aprenden, una vez que se hace eso, se pide también al arcángel Gabriel, que es el protector de los niños, que haga una esfera, un anillo de luz alrededor. Entonces, ¿qué significa? Una vez que se hace eso, siempre cada un tiempito hay que hacerlo, principalmente en las noches, o cuando van a ir a algún lado que no esté muy bonito de energía, le activan la corona. Nosotros lo hacemos antes, cuando nos vamos a subir a la camioneta para ir a la escuela, bueno, vamos haciéndolo a través de un canto. Y lo vamos haciendo con mis niñas. Y ellas saben, por ejemplo, esta, que es una llave de protección, también se la colocan acá. Cierro mi campo áurico en la luz, también. Y de esa manera ellos van más tranquilos, o al dormir. Claro, capaz que le da más tranquilidad y pueden descansar mejor, sintiéndose cuidados. Exactamente. Lo hablábamos antes de irnos, de estar en la pausa, antes de venir al bloque. ¿Cómo nos vienen a enseñar los chicos, no? Porque, por ejemplo, el más chiquitito mío, el Pipe, si yo estoy alterada, con mucha ansiedad y demás, él lo veo reflejado en él, digamos. Si él está muy alborotado, qué sé yo, en general es cuando yo estoy mal. Y Facu es muy especial y sobre todo con las energías. Y lo más cercano que tuve fue hace dos domingos atrás, este no el anterior, que volvimos a la finca de mi suegro después de que falleció hace casi tres meses. Y era todo un acontecimiento para la familia, ¿no? Muy difícil. Y hubo una situación en particular, sobre todo con los caballos, que le gustaba mucho a mi suegro, que yo no podía parar de llorar, yo no podía parar de llorar. Y me miró Facu y me dijo, mami, ¿por qué lloras tanto? Y bueno, porque extraño mucho al abuelo, lo siento acá. Mami, pero está. Y yo siempre le digo que el abuelo está. Le digo, sí, mi amor, está en nuestro corazón, está, siempre está. No, no, el abuelo está. Está a la derecha, está en la churrasquera, como siempre. Y como que miré, obviamente, como asombrada, y le dije, ¿qué, lo podés ver, el abuelo? Sí. ¿Y podés hablar con él? No, pero está bien, por eso yo ya no lloro más. Me dijo, ¿no? Como llevándome también tranquilidad. Es impresionante cómo nos enseñan nuestros hijos y hay que escucharlos más, porque tienen ese poder, esa energía. Tal cual, el prestarles atención y sobre todo mirarlos a los ojos. Cuando vamos a hablarle con respecto a esto de las energías o de que alguien partió, es nosotros ponernos en el lugar de ellos, agacharnos, mirarlos a los ojos y transmitirle el mensaje. Esto que dijiste es tal cual. Ellos siempre, cuando una persona parte de este plano, es como una luz, ¿sí? Que va hacia otro plano, pero una parte de esa luz va directamente al corazón de todas las personas que más amamos. Entonces, como diciendo nosotros a honrarlos a ellos, por decir, bueno, gracias a esa vida yo sigo acá y sigo transitando ahora. Entonces, parte de su energía siempre están con nosotros. Los que están más atentos son los niños porque perciben. Hay que ver esto del campo. Muchas veces los niños tienen el tercer ojo más abierto, se llama. En este caso, quizás eso también. Que al ser más sensible, también hay que ver, bueno, la fecha de nacimiento. Hay que ver puntualmente en cada niño. Eso es fundamental. Acá hablamos en general, pero hay que ver específicamente qué es lo que está percibiendo, cómo lo percibe, pero esa conexión que tuvo es porque directamente su campo áurico está abierto para percibir. Entonces, hay que estar atento. Bueno, ¿cómo lo puedo acompañar? Vero, nos encantó y nos encanta tenerte. Muchas gracias. Todo el tiempo estuvo tu Instagram en pantalla, pero de todas maneras, como siempre te digo, lo vamos a poner en nuestro Instagram también para que vayas, linkees y le preguntes las dudas que te quedaron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Última pausa y ya venimos. Vale. Gracias. Gracias.